La investigación del acervo científico, cultural y artístico de Asturias tiene una entidad impulsora, el Real Instituto de Estudios Asturianos, una institución que durante más de 50 años ha sido la referencia para la promoción de los trabajos sobre temática asturiana de muchos jóvenes universitarios. Nuestra institución da salida a muchas memorias de licenciatura, a tesis doctorales, a otros trabajos de investigación que quizás sin ese apoyo editorial del RIDEA, pues lamentablemente en muchos casos permanecerían inéditos. El rigor o el afán de exhaustividad perseguidos por las investigaciones del RIDEA no son obstáculo para una difusión de esos conocimientos a la sociedad. Sus conferencias, ciclos, mesas redondas y demás actividades divulgativas conectan sus contenidos con la actualidad y las preocupaciones de la región. No estamos solamente atentos a los problemas del pasado, sino que nos preocupan los problemas del presente y los problemas del futuro. Los problemas del pasado en cierta medida están gravitando sobre el presente. Es decir, al hombre de hoy le interesa conocer qué fue lo que pasó antes. Conocer la historia, en definitiva, conocer su propia biografía colectiva, que eso es la historia. La historia es la biografía colectiva de un pueblo. Las iniciativas del RIDEA incluyen asimismo una intensa labor editorial. Algunas de esas publicaciones con una marcada proyección exterior, como las guías de municipios del Principado. Asturias, consejo a consejo, que lleva ya unas 14 o 15 publicaciones en este momento, y que trata de acercar a los consejos asturianos su historia, su patrimonio cultural, sus tradiciones, su geografía, y dar una visión completa, de forma rigurosa y al mismo tiempo amena, de lo que son los diferentes consejos que configuran el mapa administrativo del Principado. Otras publicaciones y trabajos se orientan a ámbitos más especializados. Actividades investigadoras ya muy específicas, proyectos de investigación. Entre los últimos, por ejemplo, lo que es la transcripción y edición del catástrofe del Marqués de la Ensenada, que es un fondo muy importante, una fuente muy importante, para el conocimiento de las Asturias de fines del siglo XVIII, segunda mitad del siglo XVIII. Recientemente aprobábamos también la transcripción y el estudio de otra fuente muy importante, que es la colección de Martínez Marina, la colección geográfico-histórica de Asturias de Martínez Marina, que se custodia en buena parte inédita en la Academia de la Historia. Esto es un proyecto que está ahora en marcha. Esta alta institución académica tiene su sede en el antiguo Palacio del Conde de Toreno, de la Plaza de Porlier, en Oviedo.